¡Escroto! Con bromuro azul Si quieres un ataúd Entonces vete ahí Acaba del agujero azul En el futuro Las cosas son muy azules Con azul Azules con azul azul Asunción Vete a cagar a un ataúd El ataúd de Frank el Ciego Si la pata le falta Coge un amuleto Y entonces dile que así son Los conjuros Del ataúd Y de madera De robles son De madera de robles son Y si las cosas son así Entonces cágate ahí Cágate ahí Porque la caca ahí Hace mucho bien Frank el Ciego Frank el Ciego No os metáis con el abuelo Frank el Ciego Frank el Ciego Frank el Ciego No os metáis con el abuelo Frank el Ciego Frank el Ciego Frank el Ciego No os metáis con el abuelo Gracias por ver el video.